Absolutamente de todo. A ver, voy a poner modemotes porque antes de empezar a ver Reddit me gustaría decir unas cosas para ya cerrar este tema. Cáete, 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 cáete. Quiero decir unas cosas para ya cerrar este tema y no volverlo a hablar en mi vida. De verdad, no quiero volver a saber nada de esto porque no me gustan los putos circos, pero bueno, a veces es inevitable, la verdad. Y voy a durar, nada, dos minutitos lo que duro en el sexo. A ver, ayer vi el directo de Gema. Por una parte, debo decir que, hostia, muy bien y buenos ovarios el abrir y admitir todas esas cosas, la verdad, bien. Por esa parte, todo perfecto, bien. Es algo de admirar, la verdad. Luego, también comentar que quiero hacer tres puntualizaciones rápidas y ver Reddit. Luego, la segunda puntualización que quiero hacer es lo del enfado. A ver, bueno, yo creo que es comprensible, ¿no? Si alguien te viene, te enteras de ciertas cosas, pues claro, no vas a reaccionar de la mejor manera, ¿no? Claro, no le vas a dar un abrazo ni le vas a regalar un ramo de flores, ¿no? Te vas a cagar en la puta que te parió. Pues sí, pues sí, yo me cagué en toda la puta, cosa que creo que es normal. Y más teniendo en cuenta, que esto es un dato importante, que estábamos a una semana y media de irnos a vivir juntos. Con lo cual, claro, tú imagínate la situación de estar a punto de irte a vivir con alguien a una semana y media y que estalle todo en tu vida personal. Con lo cual, bueno, yo creo que es comprensible que mi reacción no sea dar un beso a nadie, abrazar, mi reacción sea cagarme en toda la puta. Simplemente puntualizar eso. Y por lo demás, creo que ya está. O sea, creo que tiró por un camino muy inteligente, pero hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido y ya está. Es que no tengo nada más que decir. Yo le deseo desde aquí todos los éxitos del mundo. Espero que le vaya bien. Espero que con el tiempo sepa corregir aquellos comportamientos que ella cree que son inadecuados. Y nada más. También decir que jugó un poquito con los timings para hacer la historia como un poquito más bonita. Pero mira, te lo compro. Te lo... pa' ti. Pa' ti. Pa' que veas que es que no me interesa el circo. Pa' ti. Te lo compro. Así que nada, a pasar página. De verdad que te deseo que seas muy feliz, que te vaya muy bien y que algún día, pues eso, vaya por Andorra y te vea siendo madre con dos niños. Y yo diga, pues mira, pues centro la cabeza. Qué orgullo. Porque eso es lo único que sentiré, la verdad. Ah, bueno. Y una cosa más. Sí. Fui insistente con volver porque estaba más enamorado que la puta que me parió. Perdonadme. Perdonadme. Sí. A pesar de saber ciertas cosas, pues sí, pues yo quería volver. ¿Por qué? Porque cuando quieres a una persona no piensas con la cabeza. Piensas con el corazón. Entonces haces cosas que luego cuando piensas fríamente dices, quizás no es lo más adecuado. Pero claro, en ese momento no, no, no... Quien manda no es el razocinio, es el corazón. Y al corazón le da igual absolutamente todo. Tú quieres a esa persona y ya está. No, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro. Da igual, da igual. Venga, lo superamos, vamos a terapia de pareja y a chuparla. Porque tú lo único que quieres es recuperar a esa persona porque estás en ese momento totalmente cegado. Porque dices, coño, es que no puede ser. Si de aquí a una semana me iba a vivir con esta persona y ahora ya no está. Como que a tu cerebro le cuesta asimilar toda esta información. Pero bueno, pero por suerte ocurrió lo que ocurrió porque tú imagínate que te vas a vivir con alguien y luego pasa esto. Pues entonces ya sí que directamente me pego un tiro en el escroto. Pero bueno, ya está. Mejor antes y ya está. Y a pasar página. Y de verdad, de corazón, esto no es para quedar bien. Te deseo lo mejor porque a pesar de todo, hostia, hemos vivido muchos momentos juntos, muy buenos, ella lo sabe. Y yo me quedo con lo bueno, la verdad. Y siempre guardaré un cariño, al igual que todas las personas que han pasado por mi vida. Siempre le guardaré un cariño especial. Aunque sé que el último directo ha sido un poco la yugular, pero no pasa nada. Supongo que estarías ahí un poquito agobiada, nerviosa. No pasa nada, no lo tengo en cuenta. Te mando un beso, te deseo lo mejor. Y poco más. Que te vaya bien la vida, de verdad. Que te vaya bien la vida y que sepas progresar y aprender cómo hacemos todos. Porque yo tampoco soy perfecto. Yo también tengo que aprender cositas. Así que nada, un beso, mucha suerte, éxitos y la última bendición para ti. Y no, mini pati en esfilia en espíritu santi. Sé feliz. No voy a volver a hablar nada. Te pido lo mismo a ti, ¿vale? Te pido lo mismo a ti. Ya está. Por el respeto, por el cariño, el amor que nos hemos tenido, al menos yo, te pido que cerremos aquí esto. Yo no digo nada, tú no dices nada. Y oye, cada uno con su puta vida y a buscarse la vida. Y ya está. Y suerte. Y un beso. Y no lo digo de forma irónica, lo digo de verdad. Es una persona que, a pesar de todo, aprecio. Es que llámame imbécil. Soy así. No te preocupes, Papu. Mejor le manas unos buenos besos y olvidamos lo malo. Yo en ese tema es que no sé mucho, la verdad. La que estaba más interesada en tener a Megumi, que era un lobo, una loba, perdón, era ella. Yo soy más de gatos. Pero yo en ese momento, pues, oye, si hay que estar con ella y hay que tener una loba, tengo una loba. Me daba igual. Además, que me gustan los animales en general. Pero sí que es verdad que a mí me gustan más los gatetes. Y luego, sí que es verdad que Gema ha tenido problemas con el dueño de las lobas. Bueno, de los lobos. Porque también hay un macho. Pero yo no te sé decir. Yo lo conocí un día, el chaval. Y poco más. O sea, es que nunca ha sido mi responsabilidad. En este tema sí que es verdad que lo llevaba más ella que yo. Yo era aquí una marioneta, quiero decir. Yo fui a conocerlos un día, que subí una foto. Que, de hecho, creo que aún está en mi Instagram. Y poco más. Yo los problemas que haya tenido Gema con este señor, yo lo siento. Pero sí que no te puedo ayudar. La verdad. Esto, en todo caso, o que lo aclare el señor o que lo aclare Gema. Pero yo no puedo decir gran cosa porque desconozco. I'm sorry, my friend. Hola, viejo. Todo esto sería en respuesta al stream que hizo Gemita un día anterior, donde decía que Avron había tenido ciertas actitudes que no le permitieron volver con él. Esto aún habiéndole perdonado la infidelidad. Cuando yo intenté explicarle la situación, no solo no me escuchó, sino que lo que me encontré fue insultos, gritos, amenazas. Y me encontré una versión de él que no había visto nunca. Y eso me asustó. Y en ese momento supe que no iba a volver a haber más situaciones así. Esos comportamientos son inadmisibles en una relación. Y fui allí con la intención de hablar y explicar las cosas e intentar solucionar todo. Y me encontré con una situación que me dejó claro que no quería saber nada más de él y que no podía existir un nosotros. Por lo que puse fin ese día a esa relación. Y desde entonces ha intentado que cambiase de opinión y que volviésemos a estar juntos utilizando todo lo que tenía a su alcance. Ya sea su posición social para amenazar con mi carrera si mi decisión final no era la que esperaba. Como también quedar, llamar a gente conocida mía y que él no conoce o que son de mi pasado para sacarles información de mí o contarles barbaridades mías. Además de utilizar a su entorno para que me trasladaran mensajes. Auron habló que esta sería la última vez que hablaría al respecto y pidió a Jimita que también no tocara más el tema. Ya que decidió que lo mejor era dejar ese tema por zanjado. Bueno, pero dime tú qué piensas al respecto. Te invito a dejar tu opinión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.